Nos encontramos con Ricardo Blanco, gerente de comunicación de productos de Google para todo América Latina, que nos viene a presentar hoy una de las novedades que más estábamos esperando en nuestro país, el Google Chromecast. Ricardo, bienvenido a HackerTV. Muchas gracias, ¿cómo estás? Pues contento de que ya a partir del jueves, de este jueves que de la semana pasada, pues ya está el Google Chromecast en nuestro país, un dispositivo que la verdad me ha sorprendido por el tema de que vuelve tu televisor que no es inteligente en una Smart TV. Exacto, digo, creo que es algo que nos estoy muy contentos poder anunciar la semana pasada que a partir del 6 iba a estar disponible Chromecast en las tiendas y como dices, es un dispositivo que logra hacer que tu familia o tu entretenimiento sea todavía más fácil de poner en la tele. Obviamente hay mucho contenido que estamos viendo en la televisión, pero simplemente agrega a tu televisión también todo el entretenimiento que ves en línea. Entonces, aparte de las cosas que estás viendo en la televisión, tal vez si quieres ver algún video de YouTube o si quieres ver alguna película o alguna serie, puedes mandarla directamente desde tu tableta o tu teléfono directo a la televisión y creo que eso... Que inclusive las computadoras también, utilizando el navegador de Chrome, puedes tener el acceso directamente desde la computadora a ver el contenido, hacer como una pantalla espejo directamente en el televisor y pues bueno, no solamente aparatos con el sistema operativo Android, también funciona con el sistema operativo iOS y pues bueno, una competencia que llega a nuestro país. La verdad, un precio bastante, bastante barato. ¿Cuánto es el precio? El precio que recomendamos es de $699, $699 pesos. Y es básicamente, es esta caja y en la caja vas a poder encontrar el Chromecast. Es como un USB, ¿no? Pero se conecta al HDMI. Exactamente, a diferencia de lo que estaríamos acostumbrados a conectar a la computadora, este se conecta al puerto HDMI de una televisión y es así, lo conectas a la corriente por USB y lo das de alta, la aplicación la instalas desde un Android o un teléfono iOS y con eso ya está dado de alta y lo vas a ver. Lo padre de esto es que no tienes que aprender nada nuevo, ¿no? Claro. Y no tienes un control remoto más en tu casa, que es lo que siempre pasa. No llegas a la sala y lo primero que te frustras es... ¿Dónde está el control? Entonces ya está todo cómodo en el sillón y al levantarme y a buscar el control remoto, aquí no. Está conectado esto, la tele, hasta puede decir, es una tele muy nueva, desde el teléfono dices, ah, préndelo, se prende la televisión, se va al puerto donde está y mandas un video de YouTube. Y, por ejemplo, algo que pasa, una tendencia que estábamos viendo era que los jóvenes o algunas personas hacen fiestas con videos. Entonces, al tenerlo conectado, que es una función muy padre porque yo tengo conectado y yo mando un video. Claro. Tú entras y llegas con tu teléfono que es de otra marca al mío y entras a YouTube y estás conectado a la red de la casa y con el mismo botón, tú dices, ah, mándalo ahí y te va a decir, ¿quieres reproducirlo ahora o agregarlo a la fila? Y llega otra persona y vas agregando a la fila, entonces haces una lista de reproducción de la gente que está en tu casa y se ve mucho más divertido porque todo el mundo puede mostrar el video. Claro, y que es bien interesante porque bien lo comentabas, ahora las reuniones, las reuniones que se hacen en las casas con los amigos o algo, ya no pones simplemente la música, ¿no? Ahora, a mí me ha tocado que ya es como la tendencia de que llegas, pones la televisión, pones un video y porque muchas veces los discos de la casa o el Spotify o algún otro de estos servicios no tiene toda la música. Sin embargo, tú te metes a YouTube y puedes encontrar desde el mariachi loco hasta la canción más rara que te puedas esperar. Ahí están en YouTube. Sí, mucho de lo que yo te quiero mostrar, lo que tú me quieres mostrar es una tendencia. Obviamente también funciona con aplicaciones de música, por ejemplo, Google Play Music, yo soy un gran fan de Acceso Ilimitado, ¿no? O sea, solo pago menos de 100 pesos al mes y tengo todas las canciones que existen, millones de canciones en la librería de Google Play Music. Entonces, no sé si tengo, estoy de humor de jazz, siempre me pongo género jazz y tengo toda la librería que ya está disponible ahí y digo, ¿cuáles son las mejores bocinas que hoy tenemos conectadas en la casa? Por lo general son las de la sala en un surround o algo así. Lo mando igual con Chromecast desde mi celular, sin cambiarme, sin ir a cambiar el DVD ni nada. Fíjate que algo muy interesante de comentar eso, es la cuestión de que yo no he visto, por ejemplo, los estéreos en las casas. Ahora la gente prefiere comprar una barra, por ejemplo, de sonido, que se conecta directamente a la televisión. Esas barras muchas veces, exactamente por cable óptico y muchas veces esas barras se convierten en un Bluetooth que se conectan a los aparatos como Android, como los sistemas operativos y mandas tu música también. Exacto, y creo que ahí es como el otro valor agregado que yo le veo mucho a Chromecast, que es, no utiliza la batería de tu celular. No estoy transmitiendo de mi celular ahí. Puedes hacer un espejo de tu celular si quisieras, existe Chromecast y podemos hablar ahorita un poco de eso, como el de la computadora, de mostrar mi pestaña de Google Chrome, pero lo importante es que si mando de YouTube, de Google Play Music, de Google Play Movies, de Netflix, de alguna, de todas, son más de 10 mil aplicaciones que tienen el botón de Cast, que es un botón que en las tocas y te dices, mándalo al Chromecast, tú le pones un nombre, por ejemplo, yo lo tengo que se llama Sala. Le toco y toco Sala y se empieza a reproducir y yo apago el celular y me lo guardo. Y lo que tengo, Full HD, 5.1 si está disponible en la película que estoy viendo y lo estamos mandando internet a este dispositivo. No estoy usando mi celular para transmitirlo y eso es muy importante porque... Sí, claro, no se te acaba la batería. No se te acaba la batería. No se te acaba la batería. Te la avientas toda la noche transmitiendo música. Y si de repente llega el de las pizzas, en el celular lo abres y sin desbloquear le pones pausa. Claro. Ni siquiera tienes que gastar tiempo desbloqueando el celular, nada. Ahí agarras, pausa o le bajas el volumen o te pasa la siguiente video. Entonces, no sé, por ejemplo, estaba viendo con estos contenidos nuevos que hay en YouTube, ¿no? Como Kiwi y Libón, que son como contenidos de mucha calidad. Que de hecho es nuevo. Hace dos semanas, ¿no? Lo tuvimos aquí en el programa Kiwi y Libón. Así como tres. Y este, con ellas, por ejemplo, no sé, le estaba tratando de hacer pan el otro día, pan de muerto. Y para no ensuciarme, o sea, traes las manos llenas de masa y tu celular está ahí, pues yo iba y le ponía nada más pausa al celular. Lo tenía ahí, pero lo estaba viendo en la tele de la cocina. Claro. ¿No? O sea, lo mandaba por Chromecast, yo nada más lo controlaba y entonces iba, ah, qué, ok, pausa porque no voy a hacer todo ahorita. Claro. Y ese era un muy buen modelo de cómo puedes también interactuar más allá de la sala. Claro. Y que algo que me encanta a mí de Chromecast es el tema de que lo conectas al HDMI de la televisión y si no quieres o ya no tienes espacio para el tema del cable al enchufe de la luz, simplemente trae un cable también incluido, un pequeño cable que se conecta al USB de la televisión y simplemente de ahí jala la energía. Eso es algo que me encantó en este caso. Sí, que es este cable donde se conecta vía al Chromecast y se conecta al USB de la televisión y de la misma televisión toma la energía el Chromecast. Exacto. Y cualquier cosa, si lo tienes muy pegado a la pared con estos que lo empotran y eso, viene con un accesorio ya incluido en la caja que tú lo pones, pones el Chromecast contra este HDMI y se dobla. O sea, si lo tuvieras, los HDMI que están para atrás, que lo pones así y que no toque con la pared, lo conecto acá y entonces ya se dobla y queda colgando. Perfecto. Y mientras esté cerca el Wi-Fi de la casa y todo, no vas a tener ningún problema en las transmisiones. Claro. Uno de los temas importantes cuando compramos este tipo de dispositivos, Ricardo, es el tema de las aplicaciones. Claro. ¿Cuántas aplicaciones vamos a tener a futuro con Chromecast? Pues en el momento hay 6 mil desarrolladores. El software development kit o el kit de desarrollo que se hace. Con este SDK, en este momento hay como 10 mil. Pensemos, más allá de YouTube o Netflix o Google Play Movies o Google Play Music, Twitch, ¿no? Para la gente que le gusta el game. Claro, para los videojuegos. Los videojuegos. Entonces, lo que vas a ver es, esta es la forma de verlo. Hay un botón que aparece que es el botón de cast. Claro. Si tú estás conectado, hay un Chromecast en la red de tu casa. Tú estás conectado a la red de tu casa y entras a una aplicación y te muestra un botoncito que es como una pantalla con tres barritas hacia adentro. Eso quiere decir que puedes castear. Si lo tocas, escoges, no sé, hay gente que tiene 4 o 5 Chromecast en la casa, escoge la televisión a donde lo quiere mandar y lo puedes mandar. Entonces, mientras alguien está estudiando, otro está trabajando con música en la televisión del estudio, dependerá de cómo tienes la distribución. Y te digo, son 10 mil aplicaciones. Hay para varias cosas que es eso. Pero además está la parte de, ya un teléfono Android viene con, a partir de 4.4 viene una opción en configuración que es castear. Y entonces yo lo que hago es, si estoy en la red de la casa, lo mismo. Voy a ir a Cast, mi celular, pantalla de Cast se llama, y voy a poder mostrar toda la pantalla. Entonces si tuviera, por ejemplo, no sé, algunas fotos que las tengo en galería y no las tengo en la nube, entonces puedo castearlo y mostrar, ah, mira las fotos del día de hoy mostrándote la pantalla en la pantalla grande de la casa, en vez de que estemos los dos arriba del celular. Claro. Finalmente, Ricardo, quisiera comentarte o que nos comentaras tú dónde lo podemos adquirir este Google Chromecast y, pues bueno, cuáles son las expectativas de aquí a fin de año, ¿no? Viene la temporada del Buen Fin, viene la Navidad y, pues, es una gran opción para toda esa gente que a lo mejor no puede comprarse una Smart TV, que para muchos sigue siendo cara, pero por 699 pesos conviertes tu televisión LCD o la que tengas que no es inteligente, la conviertes en una televisión inteligente. Sí, mientras tengas una televisión con HDMI, yo tenía una, pues hasta eso puedo decir hoy viejita, ¿no? Pero ya tenía HDMI, tenía varios puertos y hoy es como una, es de mucha utilidad. El Chromecast va a estar disponible en Liverpool, en Linio online, para los que les gusta el e-commerce y también en Best Buy. Va a estar disponible en las tres tiendas a partir del 6 de noviembre por 6.99 y, pues, las expectativas, creo que como bien dices, es, para mí, yo creo que es el regalo de Navidad, ¿no? Creo que es, le traes mucho y como te digo, no es algo que es, creo que se ve muy personal a la hora de conectarlo, porque lo que vas a ver lo tienes tú en tu dispositivo. Claro. Y entonces en ese momento ya se ve una experiencia de, para que escuches tu música, para que veas tus videos, para que hagas de tu televisión una televisión. Y un ecosistema. Exacto. Entonces creo que eso va a ser muy bueno. Y también, este, para hacerlo todavía más tuyo, hay una opción en la aplicación de Cast, que tus fotos que tengas en Google Plus Fotos, las puedes mandar directamente para que sea un cuadro tu televisión con tus fotos. Perfecto, Ricardo, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en Hacker TV. Y pues bueno, ya saben, es el regalo que podría ser de Navidad, el Google Chromecast, por solo 699 pesos. Ya nos comentó Ricardo, Liverpool, Best Boy y en la tienda Linio en Online, por si les gusta el e-commerce, por solo 699 pesos pueden adquirir el Google Chromecast. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.